Efectivamente chicos, no estás alucinando, soy yo, de verdad soy yo, no soy un holograma, he regresado Y esta vez para traerte este video muy especial, el clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou He tenido unos problemitas de salud por acá, un poco de estudios por acá, muy poco tiempo chicos Pero estoy de regreso y voy a tratar de subir videos constantemente al canal Así es que déjame aquí abajo en los comentarios de que te gustaría que subiera videos más seguido Y no olvides suscribirte, activar campanita para que estés al tanto de todo lo que estemos subiendo Pero el día de hoy toca clásico chicos, partidazo Ustedes saben que me encanta el fútbol, sobre todo el Real Madrid y que mejor que un clásico Para regresar al canal, una buena videoreacción, esperemos que el Madrid gane Los dos equipos llegan no en su mejor momento chicos, ambos llegan tocados El Barça creo que es el que llega peor, llega en el peor momento de los últimos años Es paupérrimo este Barcelona, todo lo que sea, no meterle 5 a este Barcelona De verdad que para mí es un fracaso, el Madrid le tendría que ganar fácil chicos, muy fácil A pesar de que tampoco el Madrid es el de la BBC de las 4 Champions en 5 años Bueno, pues el Madrid está mucho mejor y tendría que ganar sin ningún tipo de problema Desde mi punto de vista, pero no perdamos de vista que es un clásico Y en los clásicos siempre se pelea con todo y es muy difícil golear Pero para mí el Madrid tendría que ganar tranquilamente Mínimo 3-0, que por ahí va mi porra chicos, es 3-0 Dos goles de Karim, Balón de Oro por cierto Y uno de Vini Hoy es el último día que se puede votar para el Balón de Oro Así es que este partido también es muy importante para Benzema Si quiere colarse ahí y poder tener oportunidades en el Balón de Oro Que para mí lo merece Pero bueno, ya haré un vídeo hablando más profundamente de esto Pero la última vez que jugó el Madrid vi a Benzema como muy preocupado por el Balón de Oro Entonces un poquito individualista Espero que hoy no le pase lo mismo, que piense un poquito más en el equipo Y esto le va a ayudar al final a que el Madrid juegue bien Si el Madrid juega bien, él va a tener oportunidades Va a marcar y le va a dar más opciones al Balón de Oro Pero bueno chicos, no me enrollo más Vamos a darle candela, vamos a ver este partidazo Que seguro que va a estar bueno El Madrid va a meter bastantes golitos El Barça no va a meter ni las manos Y pues nada, quiero mandar también un saludito a todo Twitter Madrid Y en especial a mi panita Mbapinga Que es un puto crack Si quieres ver sus comunicados Pues nada, sígalo en Twitter Y nada chicos, los dejo con la red Esto empezó chicos, esto empezó Bajas importantes en los dos equipos Uy Anzú No, hijo Pidiendo penalti Anzú, párate hijo, de verdad Kiki-taki El grande Koeman Carleto Sin la ceja levantada Ojo Mal augurio No tiene la ceja levantada Carleto sin ceja levantada No sé yo No me da buenas sensaciones Lucas Vázquez Ese jugador ¿Qué hace en el Madrid? Por favor Que alguien me explique ¿Qué hace Lucas Vázquez en el Madrid? No entiendo yo No mames Eso es penal Ah, ya estamos wey Ya estamos con sus mamás Es penal No, no es penal No es penal Estoy viendo la repetición No es penal Rectifico Oh, la que acaba de fallar Dest No lo puedo creer La que acaba de fallar Dest No lo puedo creer La que acaba de fallar Dest No lo puedo creer Totalmente solo Uy, Anzú se la dejó Lo que acaba de fallar Que jugada de Memphis Ay, Lucas Vázquez De verdad No mide ni siquiera un balón Ay, ese jugador Por favor Por favor ¿Qué hace en el Madrid? Ese jugador No tengo nada en contra de él Pero no tiene nivel Para jugar en el Madrid Vete ya Lucas Vázquez Vete ya Vete ya Hijo Ten dignidad Vete a otro equipo No puedes jugar en el Madrid Si me dices a mí que el Madrid Iba a sufrir con este Barça Es que no me lo creo Si me dices que el Madrid Sufre con el Barça De Xavi Iniesta Messi Digo bueno Normal Pero con este Le va a meter velocidad Vinicio la cambia toda Para Rodrigo Ahí está el peligro Del Real Madrid Qué buen balón para Álava Álava dentro del área El golpeo Vamos Qué golazo de Álava Vamos Vamos ahí Qué golazo de Álava Vamos Bien Qué golazo del Madrid Justo cuando estoy rajando De verdad Vamos ahí Bien Qué bien lo hicieron Vinny y Rodri Qué bien lo hicieron los dos Vamos Vamos ahí Vamos ahí Bien ahí Bien ahí Vamos Vamos Mira La saca Álava de ahí Álava empieza la jugada Se la da Vinny Vinny la cambia para Rodri Vámonos No, no hay fuera de juego No hay fuera de juego Rodri para Álava Vámonos 0-1 Terminó la primera parte El Madrid va ganando 1-0 Y bueno Es buen resultado Pero El Barça se vio mejor Las ocasiones más claras Las tuvo el Barcelona Lo más justo Se veía que el partido Se veía que el partido fuera empatado Incluso 1-2 Pero bueno El Madrid está planteando el partido así Realmente sorprendió el Barça Con el medio campo La presión de Gaby De Jonghi De Busquets A Modric Casemiro Y Kroos Les está funcionando El Madrid tiene que estar jugando Con pases largos Y eso es lo que hace que el Barça Tenga como que más control del partido Pero creo que En el segundo tiempo Se van a cansar Y es donde el Madrid puede aprovechar Sigo pensando que el Madrid Ahora más Con este 1-0 Que se lleva de la primera parte Puede meter un 2-0 Un 3-0 Y pues nada chicos Vamos a ver que nos depara El segundo tiempo Pero lo que sí es que estoy sorprendido Chicos Yo me imaginé un partido Mucho más disparejo Y ha estado bastante equilibrado Podría ir como digo Empatado O incluso a favor del Barça Sin embargo Pues el Madrid Tiene mejores jugadores Esto es así Y lo ha inclinado a su favor Vamos a ver que pasa En la segunda mitad Lucas Vázquez Dios de mi vida ¿Qué haces en el Madrid? Basta ya Que se acabe esta broma Que se acabe esta broma ya ¿Quién ha fomentado esta mentira De este jugador Durante tantos años? Es que todos los partidos Pierdo años de vida Por culpa de Lucas Vázquez Todos los partidos Y es innecesario Teniendo a Nacho Cada que juega el Madrid Yo pierdo años de vida Por culpa de Lucas Vázquez Es increíble A ver que Si no hubiera pitado falta Evidentemente era penal Porque le den la mano Pero como la falta es primero Lo que pasa después No tiene validez O sea Primero es la falta Ya no hay mano Por lo tanto no hay penal ¿Vale? Minuto 76 Y el Madrid sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué estamos sufriendo Contra este Barça? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿De verdad alguien me lo puede explicar? ¿Por qué estamos sufriendo Contra este Barça? No lo puedo entender ¿Qué pedo con el Madrid? Ay qué partido tan horrible Dios de mi vida No entiendo yo No entiendo que estemos sufriendo De esta manera No entiendo No entiendo Vamos Marquito Gol Vamos Luquitas Vázquez Qué partido tan horrible Del Madrid Vamos a celebrar el gol Venga Qué bueno que metieron gol Se va a ganar el Clásico Pero qué partido tan horrible Gol del Barça Chicos Gol del Barça Kun Agüero Kun Agüero Mira nada más Concito Es que se lo merece el Barça No te voy a mentir Y era para que les metiéramos Hoy era para que les metiéramos 3, 4 o hasta 5 Chicos Y estamos pidiendo la hora Contra este Barça Y estamos pidiendo la hora Contra este Barça Se lo merecía el Barça Bueno chicos Termina el partido Gana el Madrid 2 a 1 Al Barça Dos goles ya en la recta final Del partido Y pues bueno Vamos a sacar lo positivo Que son los 3 puntos El Madrid se pone primero De la Liga Española Hay partidos pendientes Entonces todavía No se pueden sacar conclusiones Pero Lo que sí es que sacamos 5 puntos de distancia Respecto al Barça Al Barça se le ponen Las cosas un poco complicadas Pero Es muy pronto Todavía hay muchos puntos Y muchos partidos Por disputarse Lo único que sí quiero decir A modo ya de conclusión Después de haber visto El partido Es en primera Lo de Lucas Vázquez A veces se espera Es cierto que metió El segundo gol Pero Es un chico que para mí No tiene nivel De jugar en el Real Madrid Lo siento mucho Es mi opinión Sé que habrá gente Que no esté de acuerdo Pero en mi opinión El chico no tiene nivel Para jugar en el Madrid Lo segundo Realmente creo que fue Un partido bastante equilibrado Creo que el Barça sorprendió Creo que pudieron haber empatado Y por último Pues el Madrid tiene En plantilla Y en jugadores Más calidad Y eso fue lo que definió El juego A final de cuentas Ese salto de calidad Esos nombres más importantes Fueron lo que Le dieron al Madrid La ventaja En este partido Sin embargo El Barcelona Hizo un buen partido A mí me sorprendió Y el Madrid Me quedó a deber Y otra cosa Venimos de clásicos Muy buenos De partidos Impresionantes Y este Me quedó a deber Muchísimo Como partido Estuvo bastante feito Pero en fin Es lo que hay Los equipos No están en su mejor momento Como lo había dicho Y pues Es lo que tenemos chicos Hay que acostumbrarnos Poco a poco Irán mejorando Es cierto que Por ejemplo Metió gol el Kuncito Se recuperará Dembélé Y bueno Los dos equipos Poco a poco Estarán más a tope Y ahí es donde veremos Ya más calité Más sustancia Más cremita Pero bueno Hasta aquí el video chicos Suscríbanse a este canal Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Hablando ya sea Del Balón de Oro Otra reacción O la verdad No sé de qué sea El próximo video Pero bueno Tú suscríbete Para que estés ahí Atento Déjame aquí abajo En los comentarios Si estás de acuerdo conmigo En dos cositas Si Lucas Vázquez Tiene o no nivel Para jugar en el Madrid Y la otra Si crees que el Barça Jugó bien Y merecía el empate Y bueno Una tercerita también Si crees que el partido Estuvo feo Bueno Ya Eso sería todo chicos Nos vemos Saluditos a todo Twitter ahí Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.